El pacto de reconstrucción lo que pone de manifiesto es una actitud, una actitud de un grupo político del Partido Socialista que habiendo ganado las elecciones se le hurta la posibilidad de gobernar, pero democráticamente, claro, las conformaciones parlamentarias están en la democracia, están en nuestras reglas y por lo tanto es así. Pero aún así, lejos de recurrir al lamento continuo, ha sido una oposición la que ha venido ejerciendo Luis Tudanca y todo el grupo político parlamentario, por lo tanto, propositiva, leal, constructiva, por supuesto dialéctica, también crítica. Y este pacto refleja eso, refleja porque dos no discuten si uno no quiere y en este caso, quien no ha querido es realmente aquel que teniendo todo para continuar en esa tónica de crispación que algunos empecinan en querer hacer de algo que va mal, algo que vaya peor, poniéndolo peor, lo que creo que ha puesto de manifiesto este pacto de la mano del Partido Socialista es que sí que es posible hacer política, ser útil a la sociedad. Claro, la consecuencia se tiene que tocar, no solamente tiene que ser un cartel de buena praxis parlamentaria, sino tiene que ser unas consecuencias que se traduzcan en medidas concretas. Y en materia sanitaria, lógicamente, Castilla y León tiene sus déficits, indudablemente, pero Segovia se han puesto de manifiesto a lo largo de la pandemia con una crudeza inusitada, con una crudeza que ha podido ser atenuada si hubiéramos estado dotados y equipados, cuando menos, en igualdad de condiciones, que el resto de las provincias, sea cuales fueran. No vamos a caer en la trampa de aquellos que quieran patada seguir. No hay nada que más satisfacción daría a la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular que empezáramos a discutir del dónde. Por eso la mejor medida es un año, un año para determinar la localización, el emplazamiento, para determinar, por supuesto, la redacción del proyecto, para concluir la redacción del proyecto y para solicitar y conceder la licencia durante un año, un año y casi seis meses, estamos hablando del 2021, y tres años para la construcción. El emplazamiento, pues yo no soy médico ni muchísimo menos, tampoco soy un experto en gestión sanitaria, pero el sentido común es lo que dicta. Lo que dicta es que no les demos la ocasión a aquellos que quieren hacer economías y llevarse nuestro dinero a otro sitio otra vez, una vez más, con nuestras discusiones de provincia, ni muchísimo menos. Cuando hablemos de las necesidades, yo estoy convencido que durante este año, para localizar el emplazamiento, la redacción del proyecto, con los expertos, con los médicos, con las enfermeras, con las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta de Castilla y León, también se contará con los pacientes, con los usuarios. Estamos hablando de la atención primaria en el medio rural. Estamos hablando de la atención primaria en el medio rural y, por supuesto que sí, el pacto para la reactivación en Castilla y León, impulsado desde el Partido Socialista con el Gobierno de Castilla y León, prevé también la revisión de todo aquello que estaba contemplado en primera distancia, a lo largo de este año primero de legislatura, de revisar la eliminación de todo lo que es la presencia física de médicos, enfermeras, de servicios sanitarios en el medio rural. Indudablemente hay una parada para pensar realmente si se cuentan con los medios necesarios para garantizar una sanidad, un servicio sanitario en igualdad de condiciones y, por lo tanto, está dentro del marco, es una de las principales medidas. Yo llevo siendo político muchos años, nunca he sido juez, ni tampoco guardia civil. Yo cuestiono las gestiones políticas y yo creo que ya hemos cuestionado desde el Partido Socialista la gestión política en materia de tercera edad, hasta el punto que en este pacto también se revisa, se revisa la gestión de cómo atender a nuestros mayores y de cómo atender a las personas más desfavorecidas. Se revisa con una fuerte incidencia, uno de los cinco aspectos del pacto es ese. En lo relativo a lo que son la revisión de las consecuencias de una mala gestión, yo confío en la justicia y la justicia será la que, desgraciadamente, para aquellos que han visto como consecuencia el fallecimiento de sus familiares, nunca les restituirá el daño causado, pero la justicia actuará como corresponde. Y yo estoy convencido de que no es necesario que se impulse ninguna comisión política, teniendo en cuenta que la justicia en España no va a mirar, no va a cerrar los ojos ante lo que ha acontecido en las residencias, fundamentalmente en las privadas. Como tampoco podemos olvidar la dejación de funciones, la cruel dejación de funciones que ha hecho la Junta de Castilla y León en las residencias públicas, en las escasas residencias públicas, con los precarios medios que para las residencias públicas, con la explotación de nuestras enfermeras, de nuestros auxiliares, de nuestras médicas, de nuestros trabajadores en las residencias públicas, que por supuesto les ha, como en la sanidad, les ha reventado.